Hola Amigotes Vamos a ver como buscar con Google en Microsoft Edge No olviden dejar un link en el caso solo de que os haya servido Y comentar como puedo mejorar Gracias Vamos a los tres puntitos Configuración Luego privacidad, buscuda y servicios Bajamos todo para abajo hasta llegar a servicios Nos metemos en barra de direcciones búsqueda Fijaros que en el apartado motor de búsqueda usado en la barra de direcciones Hay un rectángulo para cambiar por el deseado Están los principales alternativas a BIM De todas formas podéis agregar cualquier otro en el apartado que está más abajo En administrar motores de búsqueda Se le da agregar Introducimos un nombre para el buscador, una palabra clave y la dirección URL Guardamos y listo